¡Vamos a saludar al sureño y felicitarle el 24 de diciembre de su cumpleaños! ¡Claro que sí! Este ya lo mandé, Marito. ¡Claro que sí! En esta ocasión, por cuenta y conducta del sonido Pancho. ¡Vamos a seguir bailando y gozando! En esta noche la gente está presente con nosotros. ¡Qué gusto que estén aquí con nosotros en esta ocasión para saludar a los arquecos, ojos de los locos, arriba y abajo de la lagunilla, la banda más grandita. Hoy presenten con sonido Pancho, que bueno que nos acompañen en esta noche. ¡Vamos a bailar lo siguiente! Rico y sabroso este tema para ustedes, amigos de esos que nos acompañan en esta gran ocasión y lo tenemos listo en esta noche para la gente gozona y bailadora que ya nos acompaña en esta noche. Dice yo siempre sonido Pancho, que acompaña a la familia Jiménez, Michel Peque, Mickey Van y... ¡Claro que sí! Y solo D, S, Cremas, Ana y Ana Carol. Así se ha usado para ellos, o sea, los acompañan. ¡Vamos a bailar lo siguiente! Una grabación para toda la banda que está bailando con nosotros. Un tema con sabor al Ecuador, pero hecho en México. Sí, para la gente que está presente con nosotros, en esta noche para saludar, el especial, dice, para la peregrinación 24 de diciembre de Coyotepec, al señor de Chalma, un saludo a ellos, al Payo, al Barranca, Armando, al Chivo, al Café, al Charmin, al famoso Calandraco, al Chivito y al Coco. Bueno, los saludamos a todos ellos de la peregrinación 24 de diciembre a nuestro señor de Chalma. Bueno, pues creo que sí, bendiciones a ellos, que Dios los acompañe en su camino. Sabemos que es un tramo pues largo, la gente que viene desde lejos, por supuesto, toda la gente de Chalmera, pues que Dios me los bendiga. Salud, organización del juvenil de Zapedo, donde pega el pequeño capital del mueble. Un saludo a la gente de Zapedo, donde pega un saludo que está con nosotros en esta noche. Vamos a bailar esto que nos ha pedido, por supuesto, para bailar al compás de Sonido Pancho. Vámonos con esto que se llama y nos dice así, esta noche. Vamos a dedicarse a la chofer de Sonido Pancho, que cómo sufre, que cómo llora, porque ahora está sin ella. ¡Suscríbete! Tienes dinero, ¿para qué la quieres? ¡Inice! ¡El sureño es esposa esta noche! ¿Qué pasó por mi mente que algún día? En el cielo manda, Dios en el infierno, Satanás, el eterno, me manda el grimo, salinas y nada más. ¡Asesino, cochono, sonrisa, chuta, chequeline, choque! ¡El niño con sentimiento! ¡Hoy presente! ¡Que siempre estaremos juntos, que verdad! ¡Para maura! ¡Nal vez mi único error pueda darme! ¡Para entrar de parte del campo esa noche! ¡Vuelvo poder brindarle lo que ya merezco! ¡¿Cómo se llama?! ¡Sin ella! ¡Sírveme la chita, Marín! ¡Hoy nos acompañan mis canales de Sonido Prof! ¡Mira el teclado vacío! ¡Se llevó mi mundo! ¡Todos los silucios acaban de llegar! ¡Farugo, ganero, chícharo, caballo, guayabo! ¡En Chimpa! ¡Araña! ¡En Torre Inderjera, toda la banda! ¡Voy me siento tan surdo! ¡Gracias, borruguito! ¡Tú si me quieres, no como otros! ¡Como así de algo que un día... ¡Oh Dios mío, lechita! ¡Mira mío! ¡La organización inquietos hoy! ¡Sin ella muera! ¡Vamos a bailar con los tepes! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a bailar con mi mente que algún día... ¡El gran amor de mi vida se fuera de mí! ¡Lo que tan seguro estaba de que me quería! ¡Que siempre estaremos juntos, que en verdad me amaba! ¡Tal vez mi único error no fue adorable! ¡Vuelvo a poder brindarle lo que ella merece! ¡De un cacahuate pa'l chango! ¡Y ella! ¡De un aplauso pa'l payaso! ¡Siendo el mismo que antes era! ¡Vamos a ir a... ¡Mi chofer anda soltero, eh! ¡Sí, yo! ¡A ustedes saben, eh! ¡Vive lejos! ¡Ese cachorra y el Isabel! ¡Vive lejos! ¡Y siempre con sonido, manchandré! ¡Es que lo puedo cuando así! ¡Como así de algo! ¡Que un día! ¡Yo sentí tan mío! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Que algún día! ¡El gran amor de mi vida se fuera de mí! ¡Y que tan seguro estaba de que me... ¡Vaya Gonzalo! ¡No mames, si no veo! ¡Vamos juntos que me dan! ¡Pásame la Play, por favor! ¡Nadie un único error pueda adorarle tanto! ¡Estás viendo que no traje los chinos! ¡Que lo que ella merece! ¡Evilente! ¡Y que ya! ¡No puede decidirse! ¡La organización Red Comenil hoy! ¡Vaya teclado vacío! ¡Para! ¡La cuadra Vicente Guerrero! ¡La pura matota de Coyote Benz! ¡Señor de Pancha Tres! ¡Con ella! ¡Vamos a llamar! ¡El papá yotalegas gato al frente y el kine! ¡Y que está su presente! ¡Que me siento tan solo! ¡Es que lo puedo presentar! ¡Otro tamalito, fey! ¡Como así de algo! ¡Un día! ¡Están chulos los tamales de verano! ¡No! 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 ¡Se rompió la bolsa como aquel! ¡Sonrido hermanos! ¡Sonrido el barrio en los seminocos! ¡Taban de Tlocos y salsa! ¡Miercoles con la changa! ¡Aguas con la vaporera! ¡Están chulos los tamales de Coyote Benz! ¡No! ¡No vaya a amanecer allá en el Catepe! ¡No! ¡Siempre va a tener la vapor! ¡Uno, dos y tres latosos otra vez! ¡Señor de Mazani, Miki y Donald! ¡Oy! ¡Señor de Pancha Tres! ¡Es ingeniero, sí, sabe! ¡Se me ha dejado vacío! ¡No como otros! ¡Mi mundo con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Si ella! ¡Me siento de nuevo y me siento tan... ¡Vamos a bailar, dice! ¡Es que no puedo persistir así! ¡Como así de algo! ¡Que un día! ¡Yo sentí tan mío! ¡Venga lo que me gusta, venga lo que me gusta! ¡Sabor! ¡Pancho! ¡Chula la guitarra! ¡Yeah! ¡Para sonido, ritmo colombiano! ¡Hueli Negro, Yogi y Andai! ¡Que ve contigo, Jorge! ¡Gracias! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Mira qué bonita la pantalla de video, chamaco! ¡Vamos allá, va! ¡Si ella! ¡No podré seguir siendo el mismo que antes será! ¡Me ha teclado! ¡Mi frío se llevó mi mundo! ¡Con ella! ¡Ya se va! ¡Con ella! ¡Altaís de los únicos! ¡Bravo! ¡Seguimos adelante para ustedes hoy! ¡Hoy! ¡Llegó otra vez el Búgalo!